La terminal ADO Cancún cierra la temporada vacacional con un importante crecimiento en la afluencia de pasajeros, tras movilizar hasta 5.938 usuarios, principalmente en los fines de semana, lo que representa un incremento en las corridas de los autobuses. De acuerdo con el gerente comercial El Pidio Valencia, los destinos turísticos como Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Chiquilá y Yucatán, fueron los más solicitados por los pasajeros. Con estos números positivos, todo indica que tanto la oferta y la demanda de servicios ya va en aumento luego de los efectos de la pandemia. En el promedio general de pasajeros traíamos 5.200 promedio, pero para estos fines de semana nuestros picos llegaron a ser hasta de 5.900 pasajeros. Entonces eso fue un repunte interesante para nuestras corridas, en especial para los temas turísticos, Playa del Carmen, Tulum, Chiquilá, Bacalar, hacia el estado vecino de Yucatán, Valladolid. Y pues bueno, creemos que estos repuntes que hemos visto ahora ya en las temporadas vacacionales es un claro indicador de que ya la oferta de servicio y la demanda de servicios ya se está nuevamente apuntalando ya después de este tema de pandemia. En términos de comparabilidad, se hablaría de entre 1.5 o 2% de lo que se generó como bimestre en el pasado puente vacacional de Semana Santa. Y se reiteró que las corridas hacia zonas turísticas o sitios de playa son las que mayor demanda registraron, aunque al inicio del periodo vacacional, los servicios largos hacia Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México fueron los más solicitados. Si pusiéramos en términos de comparabilidad, hablaríamos de un 1.52% de lo que generamos como bimestre en el pasado puente vacacional de Semana Santa. Todas las turísticas son las que mayor comportamiento tuvieron y al arranque de la temporada de Semana Santa, los servicios largos hacia zonas Tabasco, zonas Veracruz, zonas de la Ciudad de México y ya ahora en el apogeo de la temporada, los destinos de playa, Chiquilá, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, por ejemplo, fueron los más solicitados. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó Parano División Celia Fernández.